¡Hola! Forjador, ¿significa algo para ti? Me suena de algo. Sí, es un propietario. Los Oseram han estado comprando edificios por la ciudad y uno lo hizo con ese nombre. A ver qué piense. Está junto al borde de la meseta, cerca del templo. Antes era una tienda, pero podría servir como almacén. Si Derval usó el nombre como alias para comprarlo, podría estar allí ahora. Reuniré a mis hombres. Te veré allí. Eren, espera. Recuerda que nadie odia tanto a Derval como tu tribu. Los clanes ofrecerían mucho por hacerse con él. ¿Hacerse con él? Entonces vas a negociar por él, no lo dirás en serio. Nuestra seguridad radica en mantener la paz. Si se da la oportunidad, tráelo con vida. Considéralo una orden. Aloy, un momento. Por favor. Cuando hablamos, Eren no quería profundizar en los detalles de la muerte de Elsa, lo cual es comprensible. Pero ahora han dejado que mi imaginación vuele. Y solo pienso en esos detalles. Estabas allí. ¿Sufrió mucho? Ella pensó en ti. Bueno, sí, realmente sí. Sí, venga, vamos a decir. Ella no le preocupaba su dolor. Se preocupaba por su hermano. Y se preocupaba por ti. Gracias, Aloy. Creo que necesitaba saber que estaba en sus pensamientos, como ella está en los míos. Encuentra a Derval y tráelo ante mí. Responderá por sus crímenes. Bueno, pues muy bien, oye. Aquí hay algo. Los reyes solos. A ver. El fundador, Aramán. Sadain. Hubadán. Zabarad. Dirif. Basadid. Hubadín. Ranan. Nasis. Aziz. Ibas. Hiram. Abad. El libertador. Bueno. Este es el... Bueno, a ver, a ver. A ver el primero. A ver el primero, porque el primero puede ser interesante. Vamos a leer el primero. El fundador, Aramán. Que llevó a nuestros antepasados desde las sombras del salvaje este hasta el refugio del valle de la meseta. Y que, interpretando las señales del sol y de la sombra, condujo a los sucios hasta el lugar actual de la Sacra Meridian. Es decir, que... Sí, básicamente estaba en una zona donde pegaba mucho el sol y buscaba la sombra. ¿No? Algo así. Buscaba un punto intermedio donde ni pegase mucho el sol, ni pegase mucha sombra y hiciese frío. ¿No? Básicamente. Básicamente, ¿no? Así como un resumen, podíamos decir eso. A ver, ¿dónde tengo que ir? Tengo que ir aquí al almacén. Vale, que está aquí al fondo. Vale, vale. Pensaba que había que salir de Meridian. No, no. El almacén está aquí. Pues vamos a ir al almacén. De hecho, hay un encargo ahí que tengo para completar de la logia. Lo que pasa es que no sé si he completado ahora, porque seguramente si lo he completado ahora me da otro encargo nuevo. Y, bueno, mejor... Mejor vamos a lo que vamos. Y eso que lo he completado yo... Lo he completado antes, en algún momento de... Día de hoy. Siguiendo... Siguiendo algo de... De una máquina. Bueno, vamos a ver qué pasa aquí. Iba a leer también el último, que era el padre de Abad. Pero no, al final no lo he leído. Pero vamos, había cogido a un asesino sangriento, ¿no? Y que lo ha liado a muchos. Así como resumen. Sí, cállate mejor. Pues a ver... Se filtra desde algo que hay arriba. Si intento desmontarla, activaré una trampa explosiva. Pues a ver... Aquí está el cargamento este. Registrar el almacén. Ahora no. No. Hay lumbre a rabiar. Si la bomba de abajo explota... Derbal cumplirá su palabra. Ahora, el humo oscurecerá el sol. Mientras la ciudad arde en llamas... Habrá... Habrá manera de impedirlo. Sí, pues vamos a ver cómo. Ahora sí puedo. Si logramos deshacernos de ella, la explosión será mucho más pequeña. Si logramos deshacernos de ella, la explosión será mucho más pequeña. Vale, para eso, ¿qué? Debería abrir la puerta, ¿no? Si logramos deshacernos de ella, la explosión será mucho más pequeña. Usa el foco, anda. Si la bomba explote, la lumbre causará una tormenta de fuego. Sí. A lo mejor hay alguna forma de abrir esta ventana y librarme del combustible para la bomba. Vale, hay que destruir esto. Es que una abrazadera de madera no es muy robusta. A tirar esto. Vamos a ver, hecha la manita, hijo. Ayúdame con esto. Vale, la fuerza fruta es lo mío. ¿Qué hará eso? Espero que salvar la ciudad. Pero cuando la lumbre caiga, sal por piernas. Porque la trampa de la bomba de abajo va a activarse. Ah, pues... ¿Sobreviviremos? Seguro que no. Ahora empuja. Ojo. Lo logramos. Fue la mejor jugada de Derval. Y Meridian sigue en C. No hemos acabado. Derval dijo que obligaría a Abad a verlo. Es imposible. Tendría que entrar en el palacio. Está muy bien. Vuelve allí para asegurarte. Registraré la zona. Los hombres de Derval igual dejaron algo al plantar la bomba. Vale. Tranquila. Si intenta entrar en palacio, es fin. Vale. ¿Y ahora qué? Hay que investigar la zona. Vale. A ver dónde lleva esto. Sí, sí, sí. Vosotros he ido arreglando eso. He ido arreglando el incendio. No, no tengo un minuto. Me gusta, tío, porque la gente va hablando, tío. Vas pasando por aquí y va la gente hablando de la explosión, tío. No lo sé. Sí, le. Ah, ¿por qué? ¿Por qué abajo? Ah. Derval debió de montar el detonador aquí. Excap. Derval halló una entrada al palacio. Ojo. Madre mía, el Derval este es... El Derval este es un peligro. El Derval. ¿Qué ha visto? Sí, asoma la flecha. Ahí va, ahí va, eh. Puto que esté en la línea. Eh, pero vamos, que la línea... Muchísimo, eh. Saliendo del asentamiento. Bueno, no sé si estoy saliendo del asentamiento. Estoy yendo al palacio. Sí, el palacio está dentro del Berlín, así que... En teoría no estoy saliendo de ningún asentamiento. Vale. Y con esto llegamos a donde estaba Derval. Estoy delante, ¿no? Hola, ¿qué tal? Dios. Uf, no sé qué hace la flecha férrea, eh. Pero es la primera que he cogido. Eh, que no sabía que esta gente... Los habéis estoy parados, pero pensad que íbamos a entrar en cinemática o algo. Me ha extrañado mucho. Pero no, no. Eh... Pero es que era así, simplemente. A ver si no habría ido con un poquito más de sigilo, la verdad. ¿Cuántos hombres tiene Derval? ¿Cuánta gente? ¿Cuántos ojos se han revelado? Que no son pocos, eh. Voy a recuperar la salud. Y aquí ya lo tenemos, eh. Mírate, Abad. El retorcido cachorro de un rey loco. Me privaste del derecho de matar a tu padre. Tendré que conformarme contigo. Voy a disfrutar viendo a los Karcha arder. Y lo voy a disfrutar aún más viéndolo contigo. Despídete de Meridian, Abad. Imprégnate del hedor. Ahógate con las cenizas. ¡Uy! Algo va mal. No, no he oído nada. Hay un poco de humo en el borde de la meseta. ¡No! Cría una tormenta de fuego. No el humillo de un carbonero. Vale. Eh, no. Hay que darle al triángulo, ¿no? A ver, me ha aparecido antes triángulo destruir, por favor. Ahí. Será de Erbal y sus hombres. ¿Qué pasa? Ah. Debes de ser la Nora que se coló en este campamento. He inutilizado tu bomba. ¿Lo sabías? Bueno, con bomba o sin ella. Voy a arreglar ese trono con sangre primero, la tuya, y luego, la de Abad. ¡Inténtalo! ¿Esto qué es? ¿Qué es eso? ¿Esto era de Erbal? ¿Esto era él, no? No, no, no. Creo que esto iba a ser de Erbal. Joder. ¿Qué? Vale, 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 vale. Estoy un poco torpe, eh. Ah, pues sí, si era de Erbal. ¿Es eso una bomba? Ah, para atraer a las máquinas. Ah, muy bien. Muy bien, vale. Nunca hagas lo que una máquina puede hacer por ti. Tú, no caes. Bueno, pues nada. ¿Estás a botellarla? No. A ver si puedo atacar. Cuerpo, 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 que le meto una buena hostia. Bueno, a ver, son unos rapaces, eh. Erbal que era un poco. Que ya me he enfrentado yo a rapaces antes, eh. No es la primera vez que me enfrento yo aquí a unos rapaces, la verdad. Son un poco molestos porque veis que están a disparar ahí. Y lo lian bastante. Pero bueno, que tampoco son nada del otro combo. Vale. Ese cae. Lucas también. Vamos a meterle. Joder. Estaba ahí apuntándole con la concentración. Vale. Tío, estás fuera. Estás fuerisimo, eh. ¿Dónde está este? Tú ven para acá. ¿Dónde está el inútil ese, tío? Hay uno que está muerto, prácticamente. Tío, hay uno que está muerto. ¿Dónde está el que está muerto, tío? No, eso no es. Oh, este va un poco. Tiene que ser ese porque no hay más. Oye, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué se han regenerado la vida o qué? Ey, 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 ey Vale, uno fuera Oh, baja ¿Cuántos hay? ¿Pero cuántos hay? Espérate, es que yo pensaba aquí que eran tres Y no, son tres Espérate, que estaba yo aquí pensando que eran tres Vale, está ¿Se ha quemado ese? Joder, a que están dando, tío A que están dando, tío Con esos daques de hielo Vale, aléjate, aléjate A que me matan Joder, tío, es que me desestabiliza cada vez que me da Tío, 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 tío Tío, es que se vienen arriba y empiezan aquí a atacarte A todos, entre los dos Dios, estáis muertos ya ¿Queréis morir ya, tío? Por favor Dios, que mirad, tío Empiezan a tirar el hielo aquí por todas partes Y es una locura Uf, vale Hablar con Derval Pero, pero, ¿por qué sigue Derval vivo? Si le he pegado un flechazo en la cabeza Que lo habéis visto antes Es que, a ver, aquí el realismo se ha perdido un poco, ¿eh? Aquí el juego ha superado el realismo completamente Porque le he pegado un flechazo en la cabeza Y el tío ha cogido, se ha sacado eso Se ha traído aquí a los rapaces Y sigue vivo Y sigue vivo Ha pillado, pillado suministros aquí de todos lados ¿Y tú qué? Nada, nada, sigue, sigue, sigue ahí Como si nada, ¿eh? Por mucho que desee que Elsa pudiera matarte a ti No me importa hacerlo por ella Adelante No tengo miedo Pero fracasará a Seren Como haces siempre Ojo, ¿eh? El rey Yo sé de qué tienes miedo Temes volver a Mainsprime encadenado Todos los clanes de la conquista te quieren muerto Ellos saben cómo hacerte daño Hasta apujarán por ese privilegio Da la impresión de que mendigas a otro el trabajo sucio Cierra la boca Ahora estás a merced del rey sol Yo le habría cortado la cabeza Joder, menudo Menudo este Vale, hablar con Abad Con Eren Con Derval Con Derval es opcional ¿Dónde está Derval? No sé, pero bueno, estoy aquí Voy a hablar con Abad Aloy Decir que te estoy agradecido Por desgracia No es suficiente Has salvado mi vida Has salvado Meridian Además, gracias a ti Yersa tendrá justicia Podemos llorarla con la verdad Y no en la triste incertidumbre Me cuesta imaginar Que sería de nosotros sin ti Y no quiero hacerlo Confío en que me dices Lo de quedarte en Meridian Uff Derval, a ver qué dice ¿Qué pasará exactamente con Derval? Por ahora Se pudrirá en Meridian En una de las viejas celdas Que hay bajo el anillo del sol En cuanto a lo que le suceda Cuando negociemos su extradición a Mainspring No quiero ni pensarlo Mi padre era muy creativo A la hora de causar sufrimiento Pero existen artefactos o Seram Que ni su imaginación podría concebir Qué desperdicio Derval es un hombre brillante Me pregunto qué habría conseguido Si no fuera por la crueldad de mi padre A ver qué me cuento ¿Por qué quieres que me quede en Meridian? Pensé que era bastante obvio No para mí Bueno, para empezar Evitaste que mi ciudad Fuera pasto de las llamas Eres inteligente Fuerte Y capaz Creo Que me vendría bien Tenerte a mi lado Ojo Igual que tú Utilizaste a Ersa Esto es ir duro No sustituyo a nadie O tengo que seguir mi propio camino Venga, vamos a tirar Vamos a tirar por lo bonito Gracias por la oferta Pero No creo que ninguno Estemos listos para eso Al menos No ahora Tengo un largo camino que recorrer Antes de encontrar lo que busco Y Ese camino me aleja de Meridian Por supuesto No he dado nada por hecho Eres una mujer libre Al igual que Ersa Eso sí Siempre serás bienvenida aquí Espero que lo de hoy sea solo una alborada para nosotros No un adiós Bueno Ahora sí Bueno, le pregunto a Ese tú ¿Y tú estabais? Ya sabes Supongo que mis sentimientos por ella Son novios Era novios Ella no solo daba consejos También me daba fuerzas No podíamos estar juntos Las relaciones entre Karja y Oseram Eran inestables A más no poder La unión entre el rey Sol Y una guerrera Oseram Habría provocado una rebelión en la ciudad Y una guerra con los clanes ¿Y ¿Alguien lo sabía? Solo uno Derbal Quería a Ersa Pero ella lo rechazó De modo que sus celos También actuaron como catalizadores de su odio Muy bien No le voy a preguntar por los eclipses No me apetece saber nada de los eclipses Los tenemos ya muy buistos Y si lo necesitas Acudiré en tu ayuda Tan cierto como que el sol sale Muy bien Pues hemos tenido aquí la charlita con Con Eren La de Derbal parece que es por aquí Diría que este punto 2 Es Derbal Y que el 1 es Eren Diría ¿Vale? No puedo estar seguro 100% Vale si mira Hablar con Eren es aquí Hablar con Derbal es aquí A ver Es que si quiero hablar con Derbal Tengo que hacerlo Antes que hablar con Eren Sé que después tendría que volver a subir aquí Pero bueno Es que no No tengo otra opción Si quiero hacerlo Si quiero hablar con Derbal Tengo que ir ahora Aunque tenga que ir Y después volver Pero lo que parece Es que ya terminamos con esto Parece que Abad Pues también le estaba tirando un poco la caña A Aloe Si colaba Y nada Pues Pues lo siguiente No sé que será No sé que será lo siguiente Pero parece que esto está terminado Aquí está Derbal ¿Me va a decir algo? Parece que no dice nada Además No entra como en una cinemática ni nada La verdad es que no entiendo Tío Para eso me pones la opción de hablar con Derbal Y no me va a contar nada Simplemente va a decir Doctoría Pues si ya vas a ver Estaba lo con Eren Tío Y acabo la misión Vaya tela tío Vaya tela Yo aquí esperando que me contase algo Y no me cuenta nada No me cuenta nada No entramos en una cinemática de diálogo Ni nada No, no, no Simplemente Pues me dice tonterías Oye ¿Vienes a reírte de mí? No, no Venía a reírme de ti Venía a ver que me contabas Pero bueno Ya que estaba exactamente tío Pues Si lo puedo reír también un poco Aprovecho Bueno Eren ¿Qué? He estado pensando en esa Habría matado a Derbal en el acto Lo sé Por eso fue a la reunión Para acabar con él Pero ella También me dijo que madurara Debo admitir que escoció cuando lo dijo Pero Intento cumplirlo Y hace bien Supongo Que al madurar Antepones el deber A tus deseos ¿No? ¿Me lo preguntas a mí? Sí Tú ya eres mayorcito Sí Pero no me comporto como tal Con Derbal sí No me des tanto crédito Una parte de mí Querría poder retorcerle el cuello Sí Pero no lo harás Porque eres buen capitán Vamos Para Me vas a hacer llorar ¿Y ahora qué? Entonces Después de todo esto ¿Qué será ahora De la vanguardia de Eren? Volverá a la conquista Por un tiempo Contactaré con mi clan Y Daremos un entierro digno a Elsa El que ella hubiera querido Es decir Con Menos parroteo Y más bebercio ¿Y de nuevo el qué? ¿Qué crees que los Oseran Van a hacer con Derbal? Primero Se tirarán un buen rato Discutiéndolo Pero el castigo que tenga No será rápido Puedo vivir con eso Quizá me pase por su celda Del anillo del sol Para recordarle lo que le espera Bueno Bueno Lo sé Debes irte Asesinos que buscar Y máquinas que dominar Antes del desayuno ¿Sabes qué? Cuando te conocí Me veía Como un partidazo Que le hablaba A una chica linda Escondida en medio De la nada Ahora veo Que era afortunado Por tener un solo minuto De tu tiempo Procura acordarte de mí Cuando estés por ahí Cambiando el mundo Siempre tendré un minuto Para ti Tal vez Incluso dos ¿Dos? ¡Ja! Le gusto Sí Seguro que sí Quieren Pues ahí está La misión Principal Completada Experiencia Nos metemos en el nivel 30 Y con esto Queridos amigos Pues Habrá que dar Entrada Al final Habrá que dar Entrada Al final del juego A ver Sí Hay que ir Al corazón de madre No sé hasta dónde Podré ir Pido un búnker Supongo que hasta aquí Por ejemplo Podría ir ¿No? Hasta esta hora Vale Puedo viajar rápido Hasta esta hoguera de aquí Más cerca Esto es La puerta principal del abrazo ¿Puedo venir hasta aquí? Sí Más cerca No Más cerca no Más cerca no A cuna de madre No puedo ir Bueno Pues Podemos venir hasta aquí Hasta La puerta principal del abrazo Aquí que tenemos La puerta norte Vale Vamos a ir a la puerta principal Del abrazo Y en principio Desde aquí Queridos amigos Daremos inicio A La misión Final O a la recta final De Horizon Zero Dawn Y bueno Pues eso será En el siguiente episodio Porque este Lo vamos a dejar por aquí En el siguiente Continuaremos Y veremos Por fin El final De este juego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!